Kiko Pasaron con noticias de allá afuera Seguro hoy no será un día cualquiera Hay más milicia y la guerra no espera Las monedas de las grandes disqueras Como llueve por aquí Y los días son más largos desde que no sé de ti Y como llueve por aquí Pero un día seguro todo cambiará y será por mí Por nadie más y no por mí Por mi familia y más por mí Dime la verdad en guerra Antes de que la ceniza no se envuelva Antes de que la tempestad rompa las cuerdas Para naufragar sonriendo a las estrellas A la orilla de este mar y la sorpresa Escribir memorias a la luz de puerta La palabra bien mojada Hidrata mi conciencia Y pierdo mi vista al mar esperando en mí Esperando en mí Segunda carta que recibo y no es de amor Son arrecibos de cobranzas en la tierra Porque a nadie le importa si es mi guerra Aquí la regla es seguir sin importar cuál sea el problema Y como llueve por aquí Y el soldado está cansado de atentar contra el civil Y como llueve por aquí Tengo nudos de garganta para barcos de marfil Dime la verdad en guerra Antes de que la ceniza no se envuelva Antes de que la tempestad rompa las cuerdas Soy para naufragar sonriendo a las estrellas A la orilla de este mar y la sorpresa Escribir memorias a la luz de puerta La palabra bien mojada Hidrata mi conciencia Y pierdo mi vista al mar esperando en mí Esperando en mí Dime la verdad en guerra Antes de que la ceniza no se envuelva Antes de que la tempestad rompa las cuerdas Para naufragar sonriendo a las estrellas A la orilla de este mar y la sorpresa Escribir memorias a la luz de puerta La palabra bien mojada Hidrata mi conciencia Y pierdo mi vista al mar esperando en mí Esperando en mí Esperando en mí Esperando en mí Dime la verdad en guerra Hidrata miá LL 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 Gracias por ver el video.